haría usted por un iphone bueno 12 mil pesos tan barato si buscaríamos a mi peso para comprar un iphone si señor charas nada nada ahora que esos teléfonos tan bonito trabajar para conseguirlo verdad claro que sí que haría por un iphone 11 jamás de seguir esa teléfono tan bonita y ponerme a comprar los permisos no tengo dinero para comprar no 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 es de verdad que haría usted por un iphone 11 bueno nada trabajar y comprarlo con mi dinero aunque eso que se hace claro que sí que harías tú para conseguir un iphone 11 lo primero que yo haría es nada porque 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 no no porque yo estoy bien con mi celular porque yo sé que mis condiciones no ameritan el presupuesto para yo poder que te guste el tuyo me gusta el mío por el 11 de cámara no que traiga tres cámaras no me no me satisface tú ves porque yo creo que con una yo basta con una tu resuelve excelente que haría usted para conseguir un iphone 11 yo no diría nada porque no me gusta el teléfono pero no me gustó un saludo a su novio que haría usted por un iphone 11 no yo a duro para conseguirlo trabaja honestamente honestamente trabajar pero está bonito ese teléfono que haría usted para conseguir un iphone 11 que haría usted para conseguir un iphone 11 padre amado atención padre amado para conseguir un iphone 11 bueno yo supongo que la cosa que uno quiere uno la consigue trabajando de la de la manera correcta está muy está muy caro el iphone 11 cuánto equivale ciento y pico de que ciento y pico de que miles iphone 11 qué haría trabajar bueno yo supongo lo que te dije si tú necesitas algo material trabaja para comprarlo muchas gracias sea lo que sea qué haría usted para conseguir un iphone 11 ni nada porque yo tengo uno 10 el iphone 11 trae tres cámaras ah pero yo necesito uno me da más permiso muchas gracias qué haría usted para conseguir un iphone 11 trabajar con esfuerzo con mucho esfuerzo porque cuesta verdad claro bueno trabajaría bien duro porque es un gusto que me daría y para estar tengo que satisfacerlo un gusto caro demasiado qué haría usted para conseguir un iphone 11 nada nada qué haría yo dígame por favor sí me me lo i we me 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 me